La necesidad ha obligado a los negocios a modificar sus labores de trabajo, luego de que las clases presenciales fueran sustituidas por la modalidad en línea, tras la llegada de la pandemia por COVID-19. Porque ya no teníamos ningún ingreso y tenemos deudas y aparte pues tenemos que comer, entonces ya abrimos este negocio de tortas, tiene 15 días que lo abrimos, nos los traspasaron, pero no es lo nuestro. El posible regreso a clases para el mes de agosto podría traerles beneficios a estos comerciantes que no pierden la esperanza de regresar al sector al que se dedicaban desde varios años atrás. A nosotros nos beneficiaría muchísimo porque nos dedicamos a los uniformes escolares, si puedes ver ahí está el anuncio, tuvimos que cambiar de giro, Apenas tenemos 15 días con este negocio, nos los traspasaron y pues nosotros pensamos volver a los uniformes escolares. En el caso de Isabel, para solventar los gastos de inversión para su negocio de uniformes, tuvo que solicitar un préstamo en el banco, haciendo que desde hace más de un año los intereses incrementen, mientras su mercancía continúa detenida al igual que el retorno a las aulas. El haber cerrado las escuelas nos perjudicó mucho, tiene un año que no tenemos trabajo y la verdad es que nos endeudamos con los bancos para invertir con los uniformes y nos dijeron siempre que cierran las escuelas y nos quedamos con todo el uniforme del ciclo pasado. Hoy con la mirada en el pasado recuerda cómo sus meses fuertes eran julio y agosto, haciendo lo que tanto le gustaba, conseguía vender hasta 400 uniformes que le daban solvencia económica por todo un año. Nuestra temporada empezaba a partir de entre julio y agosto, entonces eran los meses fuertes. ¿Cuántos uniformes vendían? Pues a lo mejor vendíamos unos 200, 300 uniformes en la temporada, a lo mejor hasta 400. Pero era para todo el año. Pero Isabel no se dará por vencida, ya que el anuncio de un posible regreso de los estudiantes le devuelve la esperanza de que sus manos regresen a elaborar uniformes. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla, Noti 13.